Cristina considera que ella está en una condición de demiurgo. Demiurgo para los griegos era los semidioses. A ella no la puede juzgar una persona normal. Primero, yo no creo que Cristina, y más allá de la opinión que cada uno pueda tener de ella, se pueda sostener en serio que ha tenido privilegios en la justicia. Le ha tocado oír ocho indagatorias. No, pero vos podés cien veces. Para Luis, a ver, déjame, yo te escuché. No, sí, Leandro, pero cada vez que hablo... No, bueno, cada vez que hablo digo algo que vos no pensás. Bueno, privilegio en la Argentina con la justicia tienen los que, por ejemplo, pueden decir... Stornelli tuvo privilegios en la Argentina, que lo llamaron varias veces a indagatoria y no fue. A Cristina siempre que la llamaron se hizo presente. Privilegios en la Argentina tienen aquellas personas que han robado y que no han pasado por la justicia. Ahora, no es cierto que si te llevan a la justicia es inevitablemente porque cometiste un delito. A vos te acusaron en varias oportunidades, tres veces te acusaron a vos, y sin embargo vos no sos un delincuente. Entonces sabemos que forma parte de la política las acusaciones judiciales, y este es uno de los problemas que tenemos, porque utilizan un sector de la política, la acusación personal y judicial para enchastrar. Entonces la gente termina confundiendo todo con todo, no se sabe qué fallo jurídico, qué fallo político. Nosotros hablamos de privilegio. Macri no fue a declarar la vez pasada, pero eso no era un privilegio. ¿No es cierto? Eso no se consideró como un privilegio. Hablamos de operaciones judiciales. El tipo recibía a los jueces en su despacho, en la Casa Rosada. Está mal, Leandro. Obvio que está mal. Un nene moló, está mal, que vos crees que lo voy a justificar. Está mal. No, por supuesto que no. ¿Cómo bajó el pádel con un juez federal? No podés, loco. No podés. Tráete un amigo, un primo, un pariente, un funcionario. Está mal. Por supuesto. Y los políticos cuando lo llaman a indagatoria, se tienen que presentar. El señor Pepín Rodríguez, el señor Pepín Rodríguez, mano derecha de Macri, hombre de la mesa judicial, está todavía en Uruguay, está prófugo por la justicia. Eso es tener privilegio. Eso es tener privilegio. Acá tenemos otro problema, Juana, que es que hay un problema con los dólares, con la reserva del Banco Central, con los vencimientos con el FMI. Son vencimientos muy duros, hay tensiones sobre el tipo de cambio. Ese es el problema real. Es una medida que se tomó de manera transitoria, antipática. Nadie la quiere tomar, nadie la reivindica. No es que, ah, bueno, ahora jodanse. No. Mira, una de las cosas que más se le criticaba al Banco Central era la dificultad que tenían las empresas, por ejemplo, autopartistas que trabajan en Córdoba, para poder importar bienes de capital porque no tenían las condiciones financieras del Banco Central para financiar eso. Un día antes de que se tomara la decisión antipática de terminar con los viajes en cuotas, se le permitió a las pymes flexibilizar la incorporación de maquinaria que va a servir para generar puestos de trabajo y que va a servir para mantener el crecimiento económico. Entonces, lo que estamos haciendo acá es administrar un bien escaso. Y esa situación se tiene que sañar. ¿Cómo se sañar? Hay que renegociar la deuda con el FMI. La Argentina no puede pagar 19... ¿Pero se está llegando a un acuerdo o no se está llegando? Se está avanzando. Confía en mí eso que te lo digo porque sé que es así. Se está avanzando. Hay 19.000 millones de dólares que habría que pagar el año que viene que la Argentina no tiene. Entonces, eso genera tensiones sobre el tipo de cambio, genera presiones muy fuertes. Esta medida es una medida horrible. A nadie le gusta tomarla. Pero la verdad que la Argentina, si no la tomaba, podríamos tener un problema muchísimo mayor. No, para hacerlo. Cierro la idea. Cierro la idea. Sí, me encanta el Frente. Quiero saber, quiero escucharte, quiero escucharte. La Argentina tiene un problema que es que no tiene partidos políticos. Tiene frente electorales. Y esos frente electorales están compuestos por... Coaliciones. Sí, por coaliciones, más que por partidos, por personas. Entonces, lo que vos ves en un lugar, también lo ves en otro, depende de donde te pares. No es que en un lugar del sistema político hay ruido y en el otro lugar hay armonía. Yo te podría decir, después de las elecciones, el que entró en eclosión es el Frente de Juntos por el Cambio entre los radicales. Fíjate, están discutiendo la presidencia del bloque. Lo mismo pasó cuando gobernaban. A ver, porque si no es subestimar a la gente. La Argentina lo que tiene que hacer es institucionalizar los frentes políticos. Y tiene que dar el debate, no en los medios de comunicación, sino en espacios cerrados. Y eso lo tenemos que hacer todos. Frente con heterogeneidades. Lo mismo le va a pasar al que venga después, cuando el Frente de Todos deje el poder y venga otro frente político, tiene que gobernar heterogeneidades. Y esas heterogeneidades tienen identidades políticas distintas que están en tensión. La gente que más o menos es equilibrada y puede discernir entre la pasión, la emoción y la razón, se da cuenta que lo que estoy diciendo funciona así en todos lados. Hasta el Frente de Izquierda. La falta de partidos políticos. Y la falta de cultura de diálogo. Acá vos, por ejemplo, si sos parte de un partido político y decís públicamente que querés negociar cualquier cosa con otro partido político, te matan de adentro. Y eso no funciona así. No podés tener dirigentes políticos que digan que con tal sector no van a hablar si fueron elegidos. Y va para los míos, va para los de enfrente. El sistema político argentino es muy informal, es muy precario. Todo es informal y precario. Y esto no puede ser así. Esto hay que racionalizarlo. Y para eso necesitamos dirigentes políticos que tengan la capacidad de poner racionalmente la discusión y evitar caer en la tentación de caer siempre en el registro emocional. Porque si siempre es el registro emocional, la culpa es de esta, la culpa es de aquel, la política termina descendiendo al barro. Y eso no funciona, no le sirve al argentino.